Fútbol Fanáticos, estamos con una noticia de último momento Así que Fútbol Fan te la hace llegar a tus oídos Y que la incorpore tu chilebreo, ¿por qué no? Bueno, el DT, Edgardo Bausa, el ex técnico de San Lorenzo Y la idea de equipo es el nuevo técnico del Show Pablo Del equipo de Brasil, firmará por un año Empezará su tarea en enero Y dijeron, el presidente del club dijo Es campeón de la Libertadores El torneo que le gusta a nuestros hinchas, a nuestros torcedores Así que el Show Pablo acaba de convencer a Edgardo, el técnico de su club Y en San Lorenzo ya también lo pusieron en Twitter Pusieron Edgardo Bausa, seguirá su carrera como DT En el Show Pablo, éxito es patón y cuerpo técnico Así que, que se olvide, ya le estoy diciendo a los hinchas de Racing Que se olviden de repatriar a Ricky, el guachiturro centurión Porque seguramente Patón Bausa lo va a usar de volante por izquierda El volante por la derecha será Miquel Bastos Y habrá que ver si juega ganso de enganche Y si lo venden a Alessandre Pato o no Si no lo venden a Alessandre Pato Yo digo que si venden a Alessandre Pato Hay que tener, hay que estar bastante atentos a Si Bow, nueva incorporación del Show Pablo Que siempre le gustó a Edgardo Bausa, ese jugador Así que bueno, dicho esto nos vamos a volver a encontrar más tarde Suscríbete al canal, poned me gusta, abrazo de gol Chau